Mo-o-o-mo-li Lo que me está pasando No es fácil de contarlo Pero ella está jugando con vos Y me encontré Un beso en su camisa y olor a perfume De mujer Llenándote de vos cuando te vuelvo a ver Me di cuenta ayer Que ahora somos tres Que es loco el destino Yo muero por ella y ella por una mujer ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole La vida solo es una, dame otra botella Y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole No hay ningún problema Dile que se ve que gozamos los tres Ella no está Ella se fue Y me prometo que la olvidaré Cuenta cuatro lunas y una aventura Que al despertar no recordaré Me di cuenta ayer Ella no está Ella se fue Y me prometo que la olvidaré Cuenta cuatro lunas y una aventura Y al despertar no recordaré Me di cuenta ayer Que ahora somos tres Que no fue el destino Yo muero por ella y ella por una mujer ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole La vida solo es una, dame otra botella Y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole No hay ningún problema Dile que se ve que gozamos los tres La vida solo es una, dame otra botella Y vamos a beber No hay ningún problema Dile que se ve que gozamos los tres No importa que venga Ya somos tres en la fiesta No importa que venga Dile que se ve que se ve que para acá Y vamos a gozar Ay, 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 ay Me di cuenta ayer Que ahora somos tres Que no fue el destino Yo muero por ella y ella por otra mujer ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole La vida solo es una, dame otra botella Y vamos a beber Lole, lole Que le vaya bien Lole, lole No hay ningún problema Dile que se ve que gozamos los tres Dile que se venga No importa que venga Ya somos tres en la fiesta No importa que venga Lole, lole No importa que venga ¡Gracias!